Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales de aquellos habanares donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo ahí Pintando el paisaje sabanero Porque ahí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mí Ven a acompañarme, ven, ven a mirarme, ven, ven a besarme como aquella tarde Como el día siguiente que amaneció Como el día siguiente que amaneció DJ Frank Unico Vení Corazón, vení Vení Corazón, vení Vení Ven a mirarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció WielDO A�승 2 Xu 5 2 2 2 3 Gracias.